Todo listo. Se da la partida de la primera del programa. Va saliendo por el lado de afuera Canberra a buscar la punta. En el segundo lugar se va ubicando Verdi. Tercero, Alentador. Cuarto, ganando terreno por el centro de la pista, quedó Artificio. A continuación, Florcita, Pimentel, Granada de Guerra. Más atrás, Copa Olímpica. Así recorren los primeros 400 metros con Canberra en la punta. Canberra, cuerpo y medio de ventaja, dos cuerpos. En el segundo lugar ha quedado Artificio. En el tercer puesto, Alentador. Cuarta, Verdi. Quinta, Chemar. Luego, Pimentel. Más atrás, Copa Olímpica. En los últimos 350, Canberra en punta. Canberra lleva un cuerpo y medio de ventaja. Segundo, Artificio. En el tercer lugar, Alentador. Cuarta, Copa Olímpica. En los últimos 150, Canberra en la punta. Canberra lleva tres cuerpos de ventaja. Copa Olímpica pasa al segundo lugar con Artificio. En los últimos 50, Canberra adelante. Canberra, tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar en línea, Copa Olímpica. Artificio con Alentador. Luego, Amado. Pimentel. Chemar. Florcita. Verdi. De colera, Granada de Guerra. Gana la primera del programa. El número 8, Canberra. Con la monta del jinete, Juan José Enríquez. Bienvenida.